Lavando los platos con agua y jabón, grabamos un disco a pura pasión. Lavando los platos con agua y jabón, grabamos un disco a pura pasión. Me dicen que está caliente. Si querés compratelo, si querés podés comprarlo. Algo de que hay que hacer clic o algo así, no hay idea, me como es la movida. ¿Cómo se hace idea, me? Si querés podés comprarlo, te rellenarás de amor. Alguien será el que lo compre, será un beneficiador. ¡No, no, no!